El comandante mandó a parar Aquí pensaban seguir Pragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Pidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos A la otra cara Hoy tengo un programa muy especial Porque voy a conversar y a tratar de dar algunas opiniones Sobre una figura mundial que acaba de fallecer en estos días Hablo del comandante Fidel Castro Ruz El que dirigió la revolución cubana Y que es una figura que genera tantas pasiones A favor y en contra Yo durante mucho tiempo Fui militante revolucionario de izquierda Y siempre he sido un gran admirador Del comandante Fidel Castro Ruz Creo que es una de las figuras Más importantes de América Latina y del mundo Yo creo que Fidel Castro dejó una impronta Que independientemente donde usted se coloque Usted puede estar del lado a favor o del lado en contra Pero no puede dejar de reconocer la dimensión extraordinaria De la figura de Fidel Castro Muchos me dicen ¿Cómo puede ser? Ahora que tengo un camino cristiano Que tengo a Jesús en mi corazón Muchos me dicen ¿Cómo tú puedes asumir que defender a un hombre Que no era militante cristiano? Pero los cristianos no solamente tenemos que valorar a los cristianos Es decir, para la salvación Es cierto que hay que tener a Jesús como su señor y salvador Pero en la tierra Aquí en este terreno Y sobre todo en el área de la política En el área de lo social En el área de lo cultural Hay muchas personalidades que hacen muy buenas acciones Muy buenas obras que nosotros tenemos que valorarlas Y por eso yo que milité durante mucho tiempo Alrededor de la causa de Fidel Y que ahora valoro lo que él aporta como figura Lo que quiero en este programa es tratar de justipreciar De ver en su justa dimensión Lo que son desde mi punto de vista Las virtudes de Fidel que son muchas Y las debilidades que también son muchas Pero yo creo que cuando lo ponemos en la historia Cuando ponemos, justipreciamos Lo que representa lo positivo y lo negativo de Fidel Lo positivo está muy alto por encima de lo negativo Mucha gente Dejándose llevar por la influencia Sobre todo de una gran cantidad de cubanos Que viven en Miami Y que fueron verdad Víctimas de algunos pasos del proceso revolucionario cubano Tienen una imagen Incluso hasta celebraron Que eso no es cristiano O sea no hay que celebrar la muerte de nadie Por más enemigo tuyo que sea Pero bueno Tienen sus derechos Yo no comparto eso Ahora yo si creo Que Fidel Castro es Un modelo de político Oigan bien eh Para que después no me malinterprete Yo creo que Fidel Castro es un modelo Del ejercicio político Y como dijo Como dijo Danilo Medina En la carta que envió de condolencia A Raúl Castro Dijo Fidel Hizo de la política Un sacerdocio Es decir una entrega Como si fuera Un pastor Un sacerdote Un hombre entregado Con ética Moral Actuando con su ejemplo Es decir Una serie de valores importantes Yo creo que El mundo Está de luto Por más que Haya gente que pueda decir Lo que quiera decir El mundo está de luto Porque con la muerte De Fidel Castro Muere una de las grandes Personalidades Que ha De alguna manera Esclipsado A América Latina Y al mundo Durante alrededor De cinco décadas Porque la presencia De Fidel es prácticamente Por cinco décadas Como ustedes se habrán dado cuenta Y ahí vemos imágenes De la actividad Extraordinaria Que se hizo En la plaza De la revolución El pueblo cubano Tiene nueve días De luto Se ha hecho Fidel cuando triunfó La revolución Fue desde Santiago A Sacuba Y hizo un Trayecto histórico Entonces ahora Lo están haciendo A la inversa Va desde La Habana Digo Era desde Santiago A La Habana Ahora es de La Habana A Santiago Es decir El proceso inverso En su victoria Fue de Santiago A La Habana En su muerte Ahora de La Habana A Santiago Una gran cantidad De dignatarios De presidentes Como ustedes ven ahí Hasta el presidente Danilo Medina Estuvo presente En esta actividad Una actividad Que ustedes ven Esas imágenes Es decir Fidel Cuando daba un discurso Cuando era el líder Estaba activo En la revolución cubana Llenaba esa plaza Que coge un millón de gente Un millón de personas Coge esa plaza La plaza José Martí Y él En todos los momentos históricos Hay discursos extraordinarios Que trascienden Como el discurso Cuando él anunció La muerte del Che Guevara Como los discursos Del primero de mayo Como el discurso Cuando la invasión A Playa Girón Es decir Hay una serie De momentos históricos Importantes Que Fidel Era tradicional Que llenara esa plaza Y que el pueblo Lo respaldara Y más ahora Porque cuando muere Todo ese sentimiento De gratitud Porque usted puede encontrar En Cuba Usted va a Cuba Los que hemos ido a Cuba Los que visitamos a Cuba De alguna manera Usted va a Cuba Y hay gente que está En contra de la revolución Pero todo el mundo Amaba a Fidel Ese pueblo amaba a Fidel Porque lo veían Algunos tienen Hay cubanos que tienen limitaciones Otros que viven más o menos bien Y otros que están bien Pero todos en sentido general Saben el esfuerzo Y la entrega Que hizo Fidel Que miren No tenía Usted ve que la mayoría De los líderes Cuando mueren Le agarran una cuenta En Suiza Muchísimo dólar en Panamá 800 cuentas Su familia lo tiene todo Mi hermano A Fidel no le ha encontrado Una cuenta en ningún sitio Porque no Él no era por dinero No era un líder Para estarse haciendo rico Ninguno de sus hijos Tiene nada Y todos viven en Cuba Solamente hay una Una esposa La primera esposa de él Con uno de los hijos Que vive en Miami Pero después Todos los hijos de Fidel Viven en Cuba Y están integrados Al proceso Y ninguno son Multimillonarios Ricos Que tienen de todo No, no, no ¿Por qué? Porque Fidel Modeló con su ejemplo Entonces yo quiero En este programa Ir de alguna manera Evaluando La figura histórica De Fidel Castro Y lo que él hizo Para Cuba Porque Dice la Biblia Que por sus hechos Los conoceréis Entonces Aunque él no era cristiano Pero a todo el mundo Usted lo evalúa Por sus hechos Entonces vamos a ver Los hechos concretos De esta figura Extraordinaria Que es el comandante Fidel Castro Durante todo este programa De la otra cara Venimos un momentito Fidel Alejandro Castro Rus Nació en Holguín El 13 de agosto De 1926 Una formación Una formación Inicial jesuita Ingresó a la universidad Despolitizado Una vez dentro Se vincularía Con el partido ortodoxo Y la juventud Militante comunista Protagonista En hechos históricos En abril de 1948 Mientras representaba A Cuba En el congreso estudiantil Latinoamericano Previsto en Colombia Presenció el Bogotazo Originado por el asesinato De Jorge Eliezer Gaitán Dos años más tarde Se recibe de doctor En derecho civil Y licenciado En derecho diplomático Para ese año Fidel Inato internacionalista Fue miembro activo Del comité de paz De Cuba Que se oponía A la guerra de Corea En 1951 Fidel se postuló A la Cámara De Representantes Cubana En 1952 Tras un golpe De estado Avalado por Washington Fulgencio Batista Se hizo con el poder Garantizando así Los intereses económicos De Estados Unidos En la isla Fidel 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 Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, sus primeros intentos por revertir la corrupción y la miseria impuesta por Batista. El comandante asumió su autodefensa ante el tribunal, conocida ahora como La Historia Me Absolverá. Esta compiló los principios de soberanía, autodeterminación y valores humanistas que concentraría el plan de acción de la Revolución Cubana. Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado en 1955. Se exilió en México y desde allí, 82 revolucionarios le seguirían y desembarcarían en las costas orientales de Cuba, cerca de la playa Las Coloradas, el 2 de diciembre de 1956. Cierra adentro, tras días de lucha y constante guerra mediática en su contra, entró victorioso el primero de enero de 1959 a Santiago de Cuba, junto a Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara. La caravana del triunfo revolucionario llegó y se quedaría en La Habana desde el 8 de enero hasta la actualidad. 56 años abarca la Revolución Cubana. Todos, bajo el liderazgo indiscutible del comandante Fidel Castro, nombrado en 1959 primer ministro del gobierno revolucionario. En 1976, presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista Cubano entre 1965 y 2011. Desde esos puestos de lucha, impulsó la unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas, transformaciones económicas y sociales, todo en medio de incesantes agresiones estadounidenses. Líder y estratega invicto, dirigió y participó en todas las acciones emprendidas en defensa del país. Derrotó la invasión organizada por la CIA en Playa Girón en 1961 y ese año proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. Condujo a la isla en los días de la crisis de los misiles, en 1962. Durante su etapa de presidente, envió misiones oficiales cubanas a más de 50 países, destacando la solidaridad con estados africanos. Impulsó y organizó el aporte de médicos, maestros y técnicos cubanos que han prestado servicios en todo el mundo, así como la realización de estudios en la isla de jóvenes podáneos. Amigo de grandes personalidades que marcaron una era, como Nelson Mandela, Salvador Allende, Gabriel García Márquez y Hugo Chávez, combatientes desde el movimiento de países no alineados contra el orden económico y financiero impuesto por potencias. Porque están acostumbrados a ver que mucha gente se le pone de rodillas y no toleran, no resisten, sufren mucho. Cuando ven que hay un pueblo que no se pone de rodillas. Denunciante del despilfarro de recursos, el daño al medio ambiente y demás consecuencias del sistema capitalista. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre, ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Incansable visionario y promotor de la integración de América Latina y el Caribe. Sueños materializados recientemente en la creación de mecanismos como el ALBA, la CELAC, entre otros. Váyanse al diablo y ahora nosotros vamos a construir nuestro futuro. Váyanse al diablo que ahora nosotros somos nuevos de nuestros pobres, de nuestro hierro, de nuestros salitres, de nuestras industrias fundamentales y las industrias fundamentales que nos faltan. Hay que decirle que váyanse al diablo. No vengan engañar al pueblo humilde. No vengan con tal canto de sirena. No vengan a hacerle cuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia. Ver aparecer a este hombre a los 20 años, a los 30 años, a los 70 años, a los 80 años, con igual brío, con igual empeño, con igual fe en la vida, con igual ilusión, jamás perdida, jamás perdida. Soñando siempre con que nos queda algo por hacer y lamentando, si por algo puede lamentar que la vida no sea más larga, es precisamente por eso, por su inmensa, por su enorme capacidad de soñar. Luchar contra el imposible, desafiar el imposible, para Fidel, tú te das cuenta que no hay tarea imposible. Infranqueable, mantuvo postura firme ante la caída del bloque soviético y pese al bloqueo económico impuesto a la isla. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Superó hasta 2007 al menos 638 intentos de asesinato en su contra, planificados por la CIA y la mafia cubana americana. El 31 de julio de 2006, aquejado de salud, entregó sus responsabilidades a Raúl Castro, primer vicepresidente cubano para entonces. No obstante, dedicó sus últimos días a escribir líneas y reflexiones sobre temas de interés mundial y en promoción permanente de la crítica, el cuestionamiento a los sistemas dominantes y en respaldo a ideas y causas progresistas emergentes dentro y fuera del continente. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el áfrica. Él encabeza un movimiento que se llama el asalto al cuartel Moncada. Y se acabó la diversión, llegó el comandante, comandante y mandó a parar. Miren, la dimensión de Fidel Castro como figura hay que verla desde sus inicios. Es decir, desde este jovencito que empieza como dirigente estudiantil, Fidel fue dirigente de la Federación de Estudiantes Cubanos. Incluso, oigan esto, Fidel estuvo en Colombia cuando se dio el Bogotazo en Bogotá, cuando mataron a Eliezer Gaitán y se armó una situación difícil. Él estaba en un congreso estudiantil representando ahí a la Federación de Estudiantes Cubanos. Él era parte del partido de Chivas, Eduardo Chivas, Chivas en Cuba, parte de la juventud, era de los más radicales. Y él quería un cambio. Él siempre desde muy jovencito desarrolló esa actitud. Incluso, oigan esto, mucha gente no sabe, Fidel está ligado a la República Dominicana de hace mucho tiempo. En la invasión de Cayo Confites, la invasión que venía a derrocar a el dictador Trujillo en el año 1949, en esa invasión Fidel estaba vinculado a ello. Incluso estaba vinculado a todo el liderazgo político, donde estaba Juan Bosch, donde estaba varios de los dirigentes del PRD, que estaban de alguna manera preparando lo que era la invasión, el proceso expedicionario que venía a derrotar la dictadura de Trujillo, porque Fidel siempre estuvo en contra de todo gobierno que estuviera masacrando a los pueblos. Él se vinculó a la invasión de Cayo Confites. ¿Qué pasó? Ustedes se acuerdan que esa invasión en primero fue apoyada por el gobierno cubano y después por una presión norteamericana le quitaron el apoyo. ¿Y qué pasó? Cuando ya el barco iba a salir de Cuba con todos los revolucionarios, agarraron el barco Fidel, estaba ahí. Ya llevaban casi, como según dicen los que participaron en eso, casi 10 kilómetros, 9 kilómetros hacia la costa y lo detuvo. La guardia cubana, los guardamarina cubanos lo detuvieron, le dijeron que no podía seguir. Fidel estaba en el barco, Fidel venía a pelear por los dominicanos, es decir, venía a tratar de derrocar a Trujillo. ¿Y usted sabe lo que pasó? Al ver que detuvieron, Fidel era un tipo súper guapo, súper valiente, se tiró de la invasión y se fue nadando y por eso no lo agarraron preso. En el primer intento de él vincularse a una guerrilla, a una acción guerrillera, a una acción militar para derrocar a un dictador. Y él nadaba bastante, logró salir y no lo tomaron preso. Entonces siguió en sus aprestos. Oigan esto, que es otra cosa que muestra la dimensión de lo que iba a hacer Fidel Castro. Fidel se asocia con un grupo de estudiantes, de revolucionarios y de gente del partido del que él era parte y deciden, Fulgencio Batista dio un golpe de estado, derrocó, Fulgencio Batista era un dictador cubano que derrocó uno de los gobiernos más democráticos de Cuba y instaló una dictadura. Fidel desde el principio estuvo comprometido, dijo, estaba jovencito, 20 y pico de años, yo creo que era la que tenía, decidió luchar para derrocar a esa dictadura. Entonces, ¿qué hizo? El 26 de julio del año 1956, Fidel encabeza un movimiento que se llama el asalto al cuartel Moncada. El cuartel Moncada era un cuartel de la dictadura de Batista muy famoso, estaba precisamente en Santiago y él coordina junto con un grupo de estudiantes y de líderes importantes políticos, asaltar el cuartel Moncada para derrocar, empezar por ahí el derrocamiento de la dictadura. Pero lógicamente, no tenía mucha experiencia ni mucha coordinación, fracasa del asalto al cuartel Moncada y es hecho preso. Ya él era abogado, él se había graduado de abogado, acababa de salir de la universidad de La Habana como abogado. Entonces, hecho preso, lo juzgan. Lo juzgan y lógicamente, en medio del proceso, le dicen que él tiene que buscar un abogado. Él dice, no, yo mismo voy a ser mi abogado. Yo me voy a defender yo mismo porque yo soy abogado. Ah, perfecto, está bien. Y entonces, antes de que lo condenen, él hace una intervención magistral, está bastante conocida ahí y dice esa frase que se convirtió en una frase histórica en el mundo, dicha por él en ese juicio. Le dijo, condenadme, no importa, la historia me absolverá. Y ese, realmente lo condenaron, lo mandaron preso y duró creo que dos años, dos años preso. Y entonces, el dictador Batista, por la presión que hacía tanto al pueblo, gente respaldándolo, como presión internacional, decidió soltarlo. O sea, le dio un indulto en el año, en el año, como uno o dos años después. Y entonces, Fidel, cuando salió de ese indulto, no le permitieron que siguiera en Cuba, se fue para México. Y en México dijo, yo retorno a Cuba para derrotar esa dictadura. Y se va a México. Y en México, lo mismo, porque es un hombre fuera de serie. Empieza a contactar a todos los cubanos que él puede contactar para acabar de salir de la cárcel por el intento de tumbar una dictadura y amarrar. Buscó a todo el que podía buscar y ahí se encontró incluso con el Che Guevara, que lo convence al Che Guevara. Dice, yo necesito gente como tú. Me dicen que tú eres, que tú has estado en varios sitios. Yo necesito un médico. Yo necesito esto. Y entonces, el Che le dice, pero ¿con quiénes tú cuentas? Bueno, somos pocos, pero vamos a triunfar. Está bien, cuenta conmigo, le dice al Che. Y se van. Señores, Fidel Castro salió de México en una embarcación para Cuba. Salieron 82 expedicionarios, 82 guerrilleros. Llegaron a las costas cubanas. Lo estaban esperando porque alguien lo delató. Lo estaban esperando. Le entran a tiro y mataron 70 de los 82 guerrilleros. Nada más quedaron 12. Y cuando Fidel logró desembarcar con esos 12, dijo, ganamos para la montaña. Esos 12, estaba el Che, estaba Raúl, estaba Camilo. Es decir, 12 guerrilleros de 82 que venían sin apoyo. Claro, tenían un movimiento 26 de julio que le estaba dando apoyo. O sea, él muy inteligentemente preparó un movimiento político que le estaba dando apoyo en Cuba. Entonces, que llegaron, que subieron a las montañas. Entonces, ese movimiento empezó a trabajar. Y ahí se fue dando ese proceso. Señores, y un año, un año y pico después, estaba Fidel entrando a La Habana como el jefe de un movimiento guerrillero que derrotó a la dictadura de Batista. Es decir, miren, antes de llegar a convertirse en el presidente de Cuba, en el que decide verá lo que pasa en Cuba, miren todo lo que había pasado. Un proceso de casi dos años preso, después de casi dos años preparando una expedición y después de casi dos años en las montañas. Y entonces logra hacer triunfar la revolución. Y cuando llega, mucha gente no sabe esto tampoco. Cuando Fidel llega, Fidel, cuando toma el poder, no es, él no era un militante todavía comunista, él no era marxista leninista, ni en la revolución se había declarado socialista. Él todavía era un gobernador, una persona que lógicamente era con la guerrilla y la guerrilla tenía alguna influencia del marxismo, pero él no había declarado cuando llegan, en los primeros tiempos, que incluso hay un presidente que no es él, sino que es el primer ministro. Y entonces, fruto de la presión norteamericana y sobre todo de la intervención de Bahía de Cochinos que pretendió cambiar el curso de la revolución que había triunfado, que tenía, según Fidel, la idea de ser bien para todos sin ninguna ideología. Entonces, ahí es que él decide aliarse con la Unión Soviética y declarar entonces que es una revolución socialista en Cuba. Esa es la realidad de este hombre, que cuando llega a Cuba, encuentra, señores, un país, Cuba era, oigan cómo llamaban a Cuba en el tiempo de Batista, la puta de América. Era el país que tenía más cabaret, donde había los niveles de explotación más grandes. Era un país con algunos niveles de desarrollo, pero sobre todo para la gente que tenía todos los recursos. La concentración de la riqueza estaba totalmente desigual. Era una nación con una situación muy difícil. Entonces, llega Fidel y el grupo de guerrilleros que junto con él gana la revolución y empiezan entonces a trabajar por un criterio diferente para Cuba. ¿Cuál es el problema y por qué hay tantos prejuicios con Fidel? Porque, lógicamente, él decide que es una revolución socialista. No es una revolución democrática o tumbar una dictadura para empezar un proceso democrático como nosotros lo conocemos, sino que desde el principio él le pone la carga ideológica del marxismo-leninismo, la carga ideológica de la revolución socialista o comunista, como usted la quiera llamar. Realmente no es comunista porque el comunismo no ha llegado en ningún lado, la revolución socialista. Y empieza entonces a construir ese proceso y tiene como principal enemigo a los Estados Unidos, que lógicamente los Estados Unidos son los que más influyen en todos nosotros, por eso tantos prejuicios. ¿Qué hace Estados Unidos? Señor, Estados Unidos, desde que llega, desde que empieza ese enfrentamiento, después sobre todo de la crisis de los misiles en 1962, que Cuba, por poco los Estados Unidos la invaden porque decían que tenía misiles soviéticos y se arma una crisis. Y entonces, desde ese momento, Fidel declara que la revolución es socialista y Estados Unidos se convierte en su principal enemigo y le hace un bloqueo, que es un bloqueo, señores, que todavía está vigente. Tiene 50 y pico de años ese bloqueo. Y Cuba, detener a Estados Unidos como su principal socio comercial, está a 90 millas, Miami está a 90 millas de Cuba, que todo es más fácil llevarlo, comprarlo, le hacen un bloqueo y prácticamente ponen a Cuba, la marginan de todo y Cuba se convierte en América, prácticamente un ausente de América, porque los Estados Unidos empiezan una campaña agresiva para tratar de derrocar el gobierno cubano y sobre todo para tratar de matar a Fidel Castro. No solo derrocarlo, tratar de matarlo. Contra Fidel hubo, según estimaciones conservadoras, más de 200 atentados o intentos, o sea, de atentados a intentos de asesinato, precisamente para quitar ese ejemplo, porque la revolución cubana, yo viví mucho ese tiempo, ahora lo veo tal vez con una visión un poquito menos radical, más conservadora, pero yo viví ese tiempo, lo viví extraordinariamente donde Cuba era el ejemplo de América Latina. Cuba era el ejemplo del mundo. Fidel era el ejemplo del revolucionario entregado, entregado totalmente a sus intereses, a sus ideas, a su visión y lógicamente eso también representaba a Cuba. Ahora, ¿qué ha pasado en Cuba? Con esta muerte de Fidel Castro muchos dirán, no, lo que pasa, como me dicen algunos, no, lo que pasa es que Cuba está vuelto una etcétera. Otros diremos, bueno, tal vez desde la visión del punto capitalista puede ser una etcétera. En el próximo segmento yo voy a analizar las cosas que muestran la dimensión de Fidel Castro y de lo que él ha hecho junto con su equipo revolucionario en esa Cuba donde él llegó el primero de enero de 1959, que fue cuando triunfó la revolución cubana, hasta este momento, 25 de noviembre del 2016, que él fallece. O sea, que vamos a ver qué ha pasado en Cuba y cuál es la dimensión desde mi punto, desde mi humilde punto de vista, que es para cada quien lo ve desde la perspectiva que crea, pero desde mi perspectiva lo que muestra la grandeza de la figura de Fidel Castro. En Cuba hay un médico para cada 130 gente, señores, ¿ustedes saben lo que eso significa? Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito y en eso llegó Fidel y se acabó el comandante y mandó a parar. Miren, la figura de Fidel Castro y la dimensión de Fidel tenemos que analizar en función de lo que son una serie de realidades que vive Cuba hoy. Muchos me dirán, Cuba es el país más pobre de América, no es verdad. Cuba es el país donde no hay libertades, eso es discutible y lo vamos a discutir más adelante. Pero oigan, en estos días a propósito de la muerte de Fidel han empezado muchos escritos y hubo una persona que me hizo llegar un escrito que yo completé con algunas ideas que desde mi punto de vista da la dimensión, muestra la dimensión real del comandante Fidel Castro. Miren, lo primero es, no es cualquier dirigente político ni cualquier persona que es capaz, como yo decía en el segmento anterior, de desembarcar con 82 personas, matarle 70 y quedarse con 12 personas y con eso lograr, en un proceso de alrededor de dos años, derrotar una de las dictaduras mejor armadas que había en América Latina, que era la dictadura de Fulgencio Batista. Tenía un ejército fuera de serie. Entonces, con una visión clara, muestra la grandeza de él como dirigente político, dirigente militar, estratega militar, estratega político. Miren, no es cualquiera que después de llegar, una de las grandes hazañas que puede mostrar cualquier gobierno es tener un pueblo educado. Pero, señores, la revolución cubana con Fidel Castro a la cabeza logró eliminar el alalfabetismo en Cuba. En Cuba no hay una sola persona que no sepa leer y escribir. Una. Es decir, en Cuba todo el mundo sabe leer y escribir. Desde que un niño nace, que está en edad para ir a la escuela, va a la escuela. Va a la escuela. No importa donde viva. Puede ser en el campo más lejano o en la ciudad más cercana. Y es más, en Cuba hay estudiantes que tienen dos profesores. Un estudiante con dos profesores. ¿Por qué? Porque la revolución entendió que una de las formas de liberar al ser humano, una forma de prepararlo para la vida, es que no fuera analfabeto. En Cuba es, oigan bien, la única nación de América Latina, o la primera, fue la primera. Ya hay otras que han eliminado el analfabetismo. Pero Cuba lo eliminó de cuajo. Inmediatamente creo que fue a los 3, 4, 5 años de estar la revolución. Porque fue un proceso donde él vinculó, Fidel vinculó a todo el pueblo cubano, todos los estudiantes, todos los profesionales, todo el mundo. Salió en una jornada famosa aquella campaña nacional de alfabetización que logró eliminar el analfabetismo. En Cuba no hay analfabetismo. Desde hace muchísimo tiempo. Y todo el mundo sabe que la calidad de los cubanos en términos de educación es una cosa fuera de ser. Señoras, cuando llegó la revolución, la mortalidad infantil en Cuba era de casi un 50%. Fidel, que fue muy preocupado, porque era un hombre que estaba estudiando siempre el asunto de salud, logró, hoy día, logró bajar la mortalidad en Cuba a un 4%. Cuba es el país de América Latina que tiene la más baja tasa de mortalidad infantil. Es decir, de cada 100 niños que nacen, solamente 4 mueren. Y sigue bajando esa tendencia. ¿Por qué? Porque hay una gran preocupación. Eso es prácticamente, es decir, son 4 que por complicaciones, que no tiene que ver directamente ni con el trato de los médicos, ni con la falta de atención, ni nada. Es decir, 4% de mortalidad infantil en América Latina. No es cualquier gobernante de América Latina o del mundo, como Fidel, que logra formar más de 130 mil médicos, garantizando un médico para cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo. Es decir, Cuba hoy es el país que tiene médicos per cápita, o sea, por cabeza de gente, el más alto del mundo, más que Estados Unidos incluso. En Cuba hay un médico para cada 130 gente, señores. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Yo creo que aquí, bueno, no sé cómo está aquí. No nos comparemos con nosotros. Nosotros lamentablemente todavía tenemos muchas debilidades en salud. Pero pongamos, qué sé yo, el propio Estados Unidos, pongamos Brasil, pongamos México, que son naciones con muchísimas potencialidades. Ninguna llega a eso. Un médico por cada 130 gente. Yo le digo, yo conozco referencias, ¿verdad?, de gente en Cuba, que hay familias que viven sobre todo en los campos, que tienen no uno, dos médicos que lo atienden, que su responsabilidad es ir a atender. Pero además, oigan esto, la Facultad de Medicina de Cuba es una de las mejores del mundo, que ha graduado, gradúa 1.500 médicos extranjeros cada año y 25.000 médicos graduados de 80 naciones, de 84 naciones del mundo. O sea, no solamente forman a los cubanos, 1.500 extranjeros forman anualmente. Han preparado 25.000 médicos de 84 países del mundo. Es decir, una cosa extraordinaria, claro, con un gran sentido de solidaridad, que es una de las cosas más importantes de un ser humano, usted ser solidario con otro. Muchos dirán, sí, pero entonces los cubanos están pasando trabajo. Eso es lo que vamos a discutir ahorita. Yo le estoy mostrando lo que es la sociedad cubana en función de lo que fue el trabajo de Fidel. Y ahorita vamos a hablar de las otras cosas, porque es verdad que hay limitaciones, no todo es color de rosa. Señores, la revolución cubana con Fidel al frente envió 30.000 médicos a colaborar en 68 países del mundo. ¿Ustedes saben lo que es? O sea, 30.000 médicos cubanos. Bueno, aquí, ustedes se acuerdan cuando el ciclón David. ¿Ustedes se acuerdan donde era el ciclón David? El ciclón David, no había salido de República Americana, el ciclón David y la tormenta Federico, y ya había un avión cubano en el aeropuerto de las Américas trayéndonos ayuda, médicos y una serie de cosas. Y para los países de África, ni se diga, y para países de Suramérica. Es decir, los cubanos han sido, para Nicaragua, muy solidarios llevando la potencia que ellos son, en términos médicos, a otras naciones que muestran un gran sentido de solidaridad. Por eso ustedes ven que el mundo está de luto ante la muerte de Fidel Castro. Es por esas cosas. Es por eso el sembrar esa solidaridad. Señores, en Cuba no hay desnutrición infantil. Muchos me dirán, no, en Cuba se pasa mucha hambre. Miren, el que dice que en Cuba se pasa hambre, no, nunca ha ido a Cuba, ni conoce a Cuba. Yo también creía, antes de ir a Cuba, en los años 80, yo también creía eso, que se están muriendo de hambre. Mi hermano, en Cuba, usted dirá, bueno, no comen tal vez, ¿cómo se llama?, camarones o no comen lo que se llama, una cosa cara, pero todo el mundo come y muy bien. Y bien. Y además no hay desnutrición, o sea, no hay un solo niño desnutrido. Pero no solo eso, en Cuba usted no encuentra un solo niño pidiendo en la calle. En todas las naciones, vamos a sacar las del norte, Estados Unidos, Canadá. Pero las naciones latinoamericanas, a cualquier nación que usted va, incluida la nuestra, incluida la nuestra, usted ve muchísimos niños pidiendo en la calle y durmiendo en la calle. En Cuba no hay, cualquiera usted va, o sea, los que hayan ido lo saben, que yo no estoy hablando mentira. No tengo por qué hablar mentira. No hay un niño ni pidiendo y mucho menos. No hay desnutrición infantil. Todos los niños están en las escuelas. El niño que no va a la escuela en Cuba, de una vez buscan al papá. Y el papá es el responsable, tiene que decir, ¿por qué el niño no fue a la escuela? Porque hay precisamente una sociedad que en ese aspecto cuida a su gente, se preocupa por su gente. Miren, en Cuba, oigan esto, se lo decía a nuestro camarógrafo Joan que me preguntaba antes de iniciar el programa. Oigan esto. En Cuba, cuando un niño nace, su padre y su madre no tienen que tener ninguna preocupación de ninguna naturaleza, ni para salud, ni para educación. Tiene todo pago desde la preprimaria de la, ¿cómo se llama ahora? Nido. Desde nido hasta que se gradúa de profesional. Y no paga un solo centavo. Tiene que cumplir. Pero no paga un solo centavo ni el papá ni la mamá. Todo lo tiene garantizado. La clase, las aulas, lo que usa adentro, lo que come, todo. Lo mismo que en salud. Niño o personas que se enferman. Ahí están los hospitales. Son del Estado. Todo del Estado allá. Esa es una tal vez de las limitaciones. Ya lo hablaremos ahorita. Hay algunas limitaciones. Pero, hermano, usted sabe lo que es. Usted se imagina aquí. Usted tiene un hijo. Usted no tiene problema. Usted tiene que preocuparse por lo que usted le va a dar. Porque usted lo tiene garantizado ahí. Todo. En la escuela. El transporte. La salud. Entonces Cuba, con todas sus limitaciones en nuestra naturaleza, ha invertido en su gente. Y hoy, el que tiene un hijo en Cuba, no tiene preocupación, ni de salud, ni de educación, hasta que se hace profesional. Miren, no es cualquiera que logra desarrollar un país como Cuba, donde no hay problema de droga. Señores, en Cuba no hay problema de droga. Muchos dirán, ¿y cómo se logró eso? Bueno, porque hay un control de la sociedad. Ah, no, que es una dictadura. No, hay dictaduras. Yo no creo que Cuba sea una dictadura, pero si usted lo quiere poner así, donde hay problemas de droga. Y serios. Ha habido muchas. Y hay, y los Panamá, todos los países nuestros, que son todos estos países democráticos, tienen graves problemas de droga. ¿Por qué? Porque en Cuba el Estado tiene un control de la sociedad, pero además tiene una misión de sembrarle valores a la gente. Entonces, eso es lo que te garantiza que no hay problema de droga. Ellos también, lógicamente, hay cosas que hacen, que yo no las comparto en ese aspecto, pero que a ellos les ha dado resultados. Ustedes se acuerdan, el general Ochoa, oye, el general Ochoa era un general de los de confianza de Fidel y de la revolución, tipo que había ido a Angola y que había tenido, el famoso general Ochoa que en los años 80 usó a Cuba para hacer tránsito para llevar droga. Ustedes ven que toda la gente del mundo habla muchísimo de esto, pero nadie se trata de acusar de cuestión de droga a Cuba en nada. Ahí nadie se mete en eso, ni sirve de puente, ni nadie consume nada. ¿Por qué? Porque ese general, el general Ochoa, cometió el error de servir, de garantizar, como él tenía mucho poder, permitió que Cuba fuera a puente para llevarle una droga, lo descubrieron y lamentablemente la secto, lo condenaron y lo fusilaron. Yo no estoy de acuerdo con eso, lógicamente, pero bueno, esas son sus reglas. Pero lo cierto es que son estrictos en cuidar que nadie caiga en ese problema. Y hoy Cuba es, creo yo, el único país de América Latina, creo que el único, que no tiene problema de droga. Porque en todos los países nuestros, lamentablemente, la droga es uno de los graves problemas. Vamos a hacer una pausa y seguimos en un momentito hablando de más cosas positivas y de algunas de las cosas también que se cuestionan de Fidel y de Cuba. Nos vemos en un momento. Lógicamente muchos me dirán, pero si tú hablas también de Cuba, ¿por qué tú no te vas a vivir para allá? No, pues yo no soy cubano, yo soy dominicano. Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, y mandó a parar. Miren, hay muchísimas cosas más que pueden mostrar la grandeza de Fidel dirigiendo la revolución cubana. Como por ejemplo, Cuba es el país de América Latina con más alto nivel de vida para vivirla, para sobrevivir, 79% es el tiempo de la expectativa de vida, la esperanza de vida de la población. Pocos países alcanzan 79 años, es la esperanza de vida en Cuba. Es un país que está desarrollando vacunas para enfrentar el cáncer. Fidel se preocupó porque la industria de la medicina cubana desarrolla vacunas para muchísimas cosas. Es el país que tiene el índice más bajito de infección de VIH para los niños y en sentido general. Es el país que más respeta la ecología. Es decir, hay muchísimas cosas que demuestran que es una potencia deportiva. Cuba tiene más medallas que todos los países de América Latina juntos. Participa en las Olimpíadas, en todas las cosas y gana, porque así mismo como a los estudiantes le pagan todo, lo estimulan a que hagan deporte y entonces a que sean grandes deportistas. Cada vez que se va un cubano de Cuba y se va para la Grande Liga se hace un verdugo, porque lo forman allá. Son muchas cosas que quedan más. Lógicamente mucha gente me dice, Eury, pero ¿por qué Cuba está entonces tan poco desarrollada? ¿Por qué la gente, aunque sea profesional, no puede trabajar o gana muy poco? Es verdad. Es un país que también tiene muchas límites. Es cierto. Nosotros, que somos un país, República Dominicana, que tiene un crecimiento de un sostenido durante casi 20 años de un 5%, tenemos una gran cantidad todavía de gente viviendo en miseria absoluta y en miseria, porque no todo se resuelve de una vez. A nosotros tenemos una democracia donde ciertamente está concentrada la riqueza, el 10% tiene el 90% de la riqueza, pero la sociedad camina y tú tienes unidad de muchas cosas. Eso es verdad. Pero eso no esconde que hay situaciones un poco difíciles. Lo mismo que en Cuba. En Cuba es verdad que hay situaciones un poco difíciles. Ahora, desde el punto de vista humano, Cuba es el país con más fortaleza. Ahora, que faltan libertades, es posible. ¿Por qué? Porque ciertamente el modelo político de ellos no es el modelo político nuestro. El modelo político de ellos es un modelo socialista. Como los chinos, como los vietnamitas. A los chinos y los vietnamitas nadie lo critica. ¿Por qué? Porque tienen relaciones económicas directas con los Estados Unidos. A Cuba, porque tuvo conflicto con Estados Unidos, ya eso de alguna manera se resolvió porque ya volvieron a tener relaciones. Esperamos que el bloqueo, el embargo este ya también caiga. No sabemos lo que va a hacer Trump, pero esperamos que sea así. Pero en Cuba, en sentido general, es cierto. Hace falta, hay un partido único. Si la sociedad es dirigida por un partido único, el Partido Comunista, no hay libertades para hacer otro partido, aunque hay libertades para usted moverse en alguna cosa, pero ciertamente no hay libertades propiamente políticas. ¿Cómo no lo hay en China tampoco? En China hay un solo partido. En China nada más del Partido Comunista chino. No hay otro partido. Y China hoy día es la economía después de Estados Unidos la más importante del mundo. Ah, pero nadie critica eso. Se lo critican a Cuba. Entonces, lógicamente muchos me dirán, bueno, pero si tú hablas tan bien de Cuba, ¿por qué tú no te vas a vivir para allá? No, pues yo no soy cubano, yo soy dominicano. Ahora, la verdad, es la verdad. Como yo valoro la fortaleza de los Estados Unidos desde el punto de vista económico y que son lo más importante que hay que negociar con ellos, pues yo no me voy a vivir para Estados Unidos, yo me quedo aquí. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado al analizar, porque una cosa es tus deseos y otra cosa son las realidades. Todos quisiéramos que en Cuba funcionara una democracia, es verdad, yo también lo quisiera, pero ellos tienen un sistema que hay que respetárselo, que ha logrado desde el punto de vista humano desarrollar esa sociedad. Ah, que no tiene todas las torres que nosotros tenemos aquí, ni todos los túneles, eso es verdad, tienen limitaciones en ese aspecto. ¿Pero saben por qué? Porque en vez de estar construyendo túneles y torres y una serie de cosas que al final de cuentas es para ganarse los beneficios a una poca gente, Cuba se dedicó a invertirlo en su gente. Fidel Castro se preocupó por su gente, por desarrollar humanamente a Cuba, por preocuparse por los niños, por preocuparse por los jóvenes, por preocuparse por los profesores, por preocuparse por los profesionales, por preocuparse por los deportistas, es decir, garantizar que la sociedad le diera a ellos. Tal vez no le va a dar el carro último modelo, eso es verdad, y todos aspiramos, yo quisiera tener mi jipeta y mi apartamento y mi casa en Jarabacoa y 50 mil cosas. Todo el mundo quiere eso, es cierto, pero qué bueno que todos puedan tener por lo menos todas esas cosas garantizadas, eso quisiera yo para República Dominicana también. Aunque yo no tuviera nada de lo que tengo. Esto, entonces hay que verlo en esa dimensión. O sea, Fidel fue un hombre entregado a eso, un hombre que no se hizo rico. Nadie, como yo decía al principio, nadie le puede encontrar una cuenta a Fidel Castro, en ningún sitio. Si ya la tuviera, lo hubiera sacado hace tiempo. Usted va a indicar ahí, hablando mucho en las redes, de que la fortuna de Fidel Castro, eso es mentira, eso no es verdad. Fidel Castro no tenía, de que 900 millones, pero está loco. Si hubiese sido verdad, hace tiempo que lo hubieran tumbado a los Estados Unidos, nada más sacándole, con toda esta cosa de los Wikileaks, hace tiempo, han salido muchísima información de Cuba, nunca ha salido ninguna cuenta de ninguno de ellos, no de Fidel, de ninguno de los líderes de la revolución, porque ellos están entregados a su pueblo, que usted ideológicamente podrá notar de acuerdo, que usted querrá otra cosa para Cuba, pero lo cierto es que Fidel se entregó a su pueblo, y esa es su grandeza, esa es la grandeza de Fidel. La grandeza de Fidel Castro que fue un líder honesto, que fue un líder íntegro, que fue un líder que predicaba con el ejemplo, que era firme en sus ideas y que trabajaba hasta el final por el bien de su pueblo y de los demás. Esa es la grandeza. Por eso ustedes ven esas manifestaciones de apoyo a Fidel, por eso ustedes ven esas manifestaciones de respaldo en las actividades que se han hecho a propósito de su sepelio. Por eso ustedes ven el respeto de tantos dignatarios, de tantos estadistas, de tantos presidentes, de tantos mandatarios en el mundo ante esta muerte de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque se ha muerto, ha caído un ejemplo para el mundo, desde el punto de vista político. Lógicamente tenía sus debilidades, como tiene sus debilidades Cuba, Fidel era un hombre ciertamente muy duro con los opositores, eso es verdad, tal vez debió ser un poquito más flexible en algunos momentos, pero ese era Fidel, con sus virtudes y con sus defectos. Ahora bien, las virtudes son muchas más que sus defectos. Decía José Martí, a quien él admiraba mucho, que el sol ilumina con la misma intensidad con que calienta. El sol da luz, pero también tiene manchas. Los agradecidos hablan de la luz, los malagradecidos hablan de las manchas. Entonces, con Fidel no se puede ser malagradecido. Fidel es una figura extraordinaria en el mundo que sembró con su ejemplo y que dejó ahí una Cuba, que yo estoy convencido. ¿Qué va a pasar en Cuba? Miren, en Cuba no es verdad. Cuba no es Venezuela. Mucha gente está pensando, se murió Chávez y ahí hay un lío con Maduro. En Cuba no va a pasar una cosa así. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Cuba el proceso está sembrado desde dentro. Los cubanos tienen 50 años viviendo ese modelo y lo quieren. Ellos lo que quieren es que se perfeccione y que se abra un poquito más. Y yo creo que eso viene. Yo siempre he dicho que Raúl Castro siempre, desde mi punto de vista, se lo decía siempre a Sinai y a mi esposa, desde los años 80. La primera vez que yo visité Cuba, yo era dirigente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en el año 82, 83. Y fui a un congreso de estudiantes. Yo era secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes Dominicanos y fui representando a la federación a Cuba. Nos reunimos todos los estudiantes de América Latina y en el evento que estábamos fue Raúl hablarnos. Año 82 estamos hablando, 24 años es eso. Yo oí esa exposición de Raúl y cuando llegué aquí yo dije, oye, ¿qué visión tiene Raúl Castro? Y Raúl, todo el mundo creía que era el más radical porque era el ministro de la Fuerza Armada, el jefe de la Fuerza Armada. Sin embargo, él decía, Cuba tiene que irse abriendo poco a poco al mundo. Cuba tiene que actuar algo parecido a China y a Vietnam, que sea capaz de negociar con el capitalismo, de meter algunas medidas capitalistas y poco a poco irse abriendo sin perder el control de la sociedad y los beneficios que tiene la gente, pero consiguiendo todas esas técnicas capitalistas para modernizar la economía. En el 82, señores, decía Raúl Castro eso. Cuando hace ocho años Fidel le entregó el poder a Raúl, yo dije, Cuba camina por un proceso de transición interesante. Y ese proceso de transición se va a profundizar ahora ya, pues todavía Fidel era un referente y había cosas que todavía no se podían hacer tal vez hasta por el respeto a Fidel. Pero ahora ese proceso yo creo que va a ampliarse un poquito más. Raúl, yo creo que de alguna manera va a ampliar eso. Y hay un, el vicepresidente del Consejo de Estado Cubano, un muchacho joven, un economista de 56 años, que está, uno de los que está modelando y dirigiendo eso. Ustedes van a ver, ese va a ser una de las figuras, pero bueno, yo creo que el proceso ahora toma un curso interesante. La revolución cubana no es verdad, ni que se va a desviar, ni que la van a parar, ni que la van a tumbar. No, 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 no. Va a ir evolucionando poco a poco. O sea, vaya de cuando tal vez el ritmo de cambio ahora sea mucho mayor. E incluso yo supongo que Fidel y Raúl lo hablaron antes de Fidel morirse. Porque evidentemente Cuba, este paso que dio de entenderse con Estados Unidos, era impensable antes. Se vieron que ya hasta Obama fue a Cuba, el presidente norteamericano. Es decir, Cuba va en un camino correcto. Además, la inversión extranjera que hay en Cuba ahora es bastante amplia, que es parte de las medidas inteligentes para lograr que sin perder el desarrollo humano que ha habido, también hay entonces un desarrollo económico de bienestar para la gente en otros niveles. Yo creo que el mejor ejemplo de un revolucionario íntegro es Fidel Castro. A quien independientemente de lo que usted piense y de la ideología que usted tiene, no puede obviar que fue un gran hombre de la historia latinoamericana y un gran hombre de la historia mundial. Usted puede ahora estar de acuerdo o desacuerdo con Fidel, pero lo que no puede bajo ninguna circunstancia obviar es la grandeza de un líder revolucionario íntegro, honesto y entregado a los demás. Cuba es su herencia. Cuba es su modelo de todo lo que él quiso ser. Ahora Cuba tiene el reto con Raúl y con los demás de precisamente tratar de dar ese salto necesario ante la historia. Y finalmente, quiero decir lo siguiente. Muchos me dirán, ¿para dónde va Fidel? ¿Para el infierno o para el cielo? Yo estoy claro, la Biblia lo dice, para poder llegar al cielo hay un solo camino, el único camino es Jesucristo. Los que van al cielo son los que asumen a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo no sé si en los últimos tiempos de su vida, en los últimos momentos, yo sé que él habló con muchos, incluso tengo testimonios de pastores que hablaron con él y de sacerdotes, pero no sé si Raúl, si Fidel asumió a Jesús como su Señor y su Salvador, eso yo no lo sé. Ahora, ¿para dónde va él? Eso lo sabe Dios. Dios se entenderá con él, sea que lo mande para el infierno, sea que lo mande para la gloria, para donde quiera que vaya, lo cierto es que lo que él hizo en la tierra fue una obra mucho más positiva que negativa. Que sea Dios que es infalible, que sea Dios para quien nada es imposible, que tenga la decisión final sobre Fidel allá en el cielo. Pero aquí en la tierra los hechos muestran que fue un gran líder y que hay que respetarlo y honrarlo. Fidel estará presente como modelo para todos los que quieran hacer el ejercicio de la política en una buena orientación. Y ojalá que esos que lo tengan como modelo para ejecución pudieran también tener el complemento que le faltó a Fidel, que fue Jesús en su corazón. Que Dios lo bendiga a todos. Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir, tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó.